De todo, de lo nuevo, lo prefiero Mucho más, veo, como que entro en tu sueño De verdad, lo juego, al que llevo Algo intenso, intelectual Música fría en el gelado 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 No, no, no No, no, no Es un nuevo Lo prefiero mucho más Veo como entro en tu sueño De verdad Tu juego Cuidas bien Tus comentarios Siempre propios Si me gustan bien Los cajes Prolacía Los cajes Prolacía Los cajes Prolacía Los cajes Veo como entro en tu sueño De verdad Juego ¿A qué llevo? Algo intenso Te le doy Te le doy Es lo nuevo Yo 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 Gracias.